¿Qué es la persona que viviese y me pidiera un consejo de qué hacer? Pues yo una persona que viviese ahí y me pidiera un consejo de qué hacer, yo por supuesto le diría que sí, por supuesto que sí, porque las cosas, los sueños, las ilusiones hay que plasmarlas y hay que llevarlas a cabo. Y es mucho más importante decir, me equivoqué porque hice esto mal, que no lo hice porque me dio miedo o no me atreví. Eso creo que es un arrepentimiento que te tiene que llevar toda la vida, entonces creo que por supuesto hacerlo, pero también es muy importante hacerlo acompañado, arropado, porque el proyecto en familia o en amigos, conjunto, es mucho más, se multiplica. Y eso es lo que yo haría, que adelante.